¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. La receta de hoy es tarta rápida de coco y limón. Espero que os guste. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 300 ml de nata para montar, 180 ml de leche, 60 ml de zumo de limón, 220 gramos de azúcar, 125 gramos de mantequilla, 100 gramos de coco, 75 gramos de harina, 4 huevos y la ralladura de un limón. En un bol colocamos los 4 huevos junto con el azúcar y lo vamos a batir. Y batimos hasta que la mezcla empiece a blanquear. Ahora cogemos y ponemos un cazo al fuego muy bajo y ponemos la mantequilla para que se vaya derritiendo. Al mismo tiempo ponemos a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Una vez tengamos la mantequilla derretida, agregamos la mezcla de los huevos y el azúcar. Y sin dejar de batir en ningún momento, lo vamos a tener al fuego durante 4 minutos. Tras ocurrido los 4 minutos, lo sacamos del fuego, añadimos la harina, el coco, la ralladura de limón y lo vamos a batir todo muy bien. En el momento en que lo tengamos perfectamente batido, agregamos el zumo de limón, la nata y la leche. Y volvemos a batirlo muy bien. Cuando lo tengamos perfectamente mezclado, cogemos un molde, ponemos un papel vegetal, os lo engrasamos como prefiráis y lo vertemos todo. Una vez lo tengamos todo cubierto, lo vamos a meter en el horno durante 35 minutos. Como siempre, va a depender de cada horno. Mi consejo, que lo pinchéis de vez en cuando y cuando salga limpio, estará hecho. Una vez lo sacamos del horno, lo dejamos enfriar sobre una rejilla. Transcurrida una hora aproximadamente, ya está completamente fría y la podemos desmordar. Podéis comerla a esta temperatura, temperatura ambiente, pero mi recomendación es que la metáis en el frigorífico y la dujéis durante un par de horas antes de comer. Bien, y hasta aquí la receta de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle un dedito arriba y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, que por aquí os dejo el botoncito si me estáis viendo desde Youtube. Como siempre, en la cajita de información, todos los ingredientes que necesitáis para esta receta. Y no olvidéis que tanto los miércoles como los domingos, a las 10 de la noche, tenemos un vídeo nuevo en el canal. Y si queréis que Youtube os avise de cuando hay un vídeo nuevo, no olvidéis activar la campanita. ¡Gracias!